Abuelitas, tenemos que irnos. ¿Irnos a dónde? ¿De qué hablas? Por aquí ronda el peligro. ¿La... la Bárbara? O la ñaña. Y esta villana será capaz de todo para eliminar a Ada. Acá está tu sostén, maldita. Ahora sí vas a ver. Vas a aprender a no meterte en mi camino, caracho, a mi muda. Pero cuidado si te metes con ella. Leo, estamos aquí. Vive superhistorias y emociones con Superada. Hoy después de EG en América.